Hola mi gente linda de YouTube, ¿Cómo están ustedes? Bueno, hace mucho rato que no les traía algún video. Hay muchas personas que piensan que los ovnis que hoy se ven cada día más son simplemente drones o globos. ¿Pero será esto cierto? Hay miles de personas que afirman que no son ni drones ni globos, sino que son auténticos objetos voladores de otros mundos. Y es que según ellos, la muestra va desde naves nodrizas gigantescas hasta pequeñas sondas de reconocimiento enviadas para analizar nuestro amado planeta azul. Después de más de 10 años como investigador de este apasionante tema, viajando a muchos lugares y hasta otros países, entrevistando a personas contactadas, hemos llegado a la conclusión de que los avistamientos de ovnis hasta ahora registrados de cualquier forma, pertenecen en realidad a dos teorías admisibles. La número uno sería que los propios humanos del futuro estarían viajando a diferentes épocas de su pasado. Y la número dos es que simplemente los famosos ovnis son máquinas inventadas por los humanos, en este caso, militares. Estas dos teorías darían respuesta a la famosa pregunta de que si los extraterrestres existen, ¿por qué no hemos hecho contacto con ellos eficazmente? Para que te mantengas al tanto del próximo video, suscríbete. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!